hola qué tal gamer cómo estás hoy estamos aquí en dios world 4 como pueden ver y ahora estoy jugando con rambol es éste ahí están los nuevos skin la nación no me salió pero es el nuevo personaje es básicamente ran pero le hicieron un poquito de modificación no es tanta la diferencia la diferencia es con usted que existe bastante diferente a este acá hay uno no quiero avanzar me dio un disparo bien pero no voy a matar yo mismo a ver si aquí aquí viene uno de mis compañeros a ver si por aquí nadie adiós era uno de los dos los que le tenía que dar si hay alguien que no es no vámonos a uno de unos dónde viene bueno recargamos por lo mientras ahí está o lo bajé lo bajé vamos a por el otro no tan rápido vamos a ejecutarlo la arma a los quinteros he cambiado de las demás armas adiós otro más no 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 puede ser por tu culpa no no voy a matar adiós oh no faltó el otro todavía faltó nada más el tiro pero bueno creo que ya vamos a ganar es un duelo por equipos no es en igualadas es una casual a ver que en igualadas ni podía comentar pero bueno vamos aquí vamos otra vez por esa arma que me gusta bueno ya va por él por ella el usi aquí vi que uno venía y va pero no se voltea y me mate como luego pasa no 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 sabía que iba a dar el tiro el tiro ya más quedan cuatro uno estaba ahí yo quedaba si ya lo mataron porque era el ah no no lo han matado ahí está uno cuatro contra tres no hay esta arma no qué arma hay no hay ningún arma a ver si por aquí este es mío ya vi uno uy acá está el otro no no puede ser casi este me lo llevo adiós no más queda uno que estaba por esta zona recargamos ya lo vi 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 adiós adiós bueno lo sacamos la primera ronda vamos para la segunda la importancia es que es el personaje qué tal está hasta ahorita creo que tiene es que con el usil si te quita mucho cuando vas corriendo como que si te quita mucha visualización pero este no hace igual que el ran no tiene tanto así que cambios que digas como el usil que no te deja ver ese es un punto negativo que yo yo creo que le quitaría el no faltó el de atrás lo escuché muy muy después ahí está uno ahí están todos no sé quién lanzó el granadas de fuego pero ahí está vamos vámonos están allá peleándose vamos por ellos aquí ya se lo llevó acá hay otros dos oh me lo llevé pero me llevé nada más el muerto chequé estaba diciendo que estaba sangrando y que tenía que ir por él vamos otra vez a vamos a ese ratito porque acá no hay ningún arma ok muerto por ahí uno por aquí te vamos a dar eres mío no por aquí no hay nadie vamos por aquí hay juegos lo mío pensé que le iba a dar a uno a los dos pero adiós por dispararme por acá hay otro no sé no sé por dónde exactamente vamos a ir por él no otro ahí estaba escondido creo lo típico que está esperando a que alguien pase y te mate vamos ganando es lo importante creo que se reta igual hice lo mismo esperarlo hace que acá va a venir uno no va a matar pues no lo llevo ahí ahí está uno bueno ese es amigo el Sticeplan también es compañero así que tenemos adiós no lo había visto pero ya adiós acá escuché otro bueno ya está muerto creo que ahí está el otro ya medio lo vi bueno esto le vamos a dar una golpiza con el nuevo Ram Ball vale que tienes que aprender quién es Ram Ball ya ya estamos preparados para el Kiers 4 al ver al ver al hijo del Marcus pum 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 let's go bueno espero que les haya gustado esta partida ahora para enseñarles al Ram Ball los puntos positivos negativos negativos que tiene contra el Usil y espero que les haya gustado y los vean en un próximo video adiós que les haya gustado que les haya gustado